¡Apoyef! ¡Ya está aquí! ¡No tenemos cursa! Cuando se fue a Nueva York, él nos escribió y nos dijo que su mamita tiene un puesto de jugos en la Micheleón. Aquí está, el palacio de jugos. Claro, no es un puesto, es el palacio. Y de hecho Juan Carlos nos escribió, nos dijo que qué será si le podemos hacer un apoyo. Qué será, claro. Y que nosotros para negarnos, ¿no? Para juntar a las, ¿no? Un juguito está... ¡Ve! ¡Vamos! No, vamos. Es cierto, la mamá se llama María. Buenas. Buenas, buen provecho. ¿La señora María? ¿Usted es la señora María? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le presento un hambriento más. ¿Cómo está? Este es el palacio del jugo. Este es el palacio del jugo. Pero con desayuno ya lo bestia. Con desayuno ya lo bestia. Está bien, pero propiaso. La dosis le gusta. ¿Cuánto tiempo ya tiene? 10 años. 10 años. 10 años. Y perdónenme la indiscreción. Más arriba vimos que había el palacio del jugo 2. Este suyo. Y aquí también. Ah, ¿también? Ah, ya qué alegro. Usted es el emporio de la michelena de los jugos. Así es. Es más grande que usted. Qué bueno, qué suerte. Porque yo pensaba que era el fenómeno salcedo, ¿sí sabe? ¿Eres el fenómeno salcedo? No. ¿Cuál habrá sido el que se inventó el primer helado de salcedo? Pues ya llenito. Lo ha dicho. Es mejor que usted el jugo si solo usted jugó. ¿Y de qué hora a qué hora atiende el palacio? 10 y media, 9 de la noche. ¿Y si no para? No, no, no. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Y usted cuándo descansa? Un día a la semana. Ah, sí. Un miércoles, supuestamente. Un miércoles. Un día de miércoles. Bien. O sea, ¿ustedes más o menos como Proyecto 1? Sí. No pare, sigue, sigue. Bueno, pero tiene un montón de opciones. Tenemos variación en ensaladas, la fruta, tenemos combinados, tenemos especiales. El desayuno hay con tostadas de 2 dólares, 2.50 con humita, bolón. ¿Pero qué más viene? A los huevos, la leche o el jugo. Bueno, bueno, bueno. Te agradezco, sí. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? O sea... Un levanta muertos desde la especialidad de la casa. Pero este es jugo. ¿Sabes qué? Este es el local Meneaíto. Porque no se puede ir así si no tiene que ir de lado. Ya vamos a ver, nos vamos a ver como mismo ha sido. Sí, sí. ¿A qué sabe? Sí, tenemos que hacer como quien dice... Esto se llama Estudio de Mercado. Doña María, ¿hay cómo verá? Uno así, una tortilla como la de la señora. Dos de esas, pero con huevito frito encima, ¿hay cómo? Con unos juguitos del que usted nos recomiende. Claro, que usted diga, vea, para... ¿Cuál queda con eso? Claro, con eso. Véanos la cara, tázennos y diga... Vamos. No, no menos la cara. ¿Cuál queda con la... No con nosotros, sino con la tortilla? ¿Cuál? Claro. Y entonces yo mora con coco. Ya. Dos de mora con coco. Bien, bien. Usted es bien visionario. No, parece, no, parece. Dos de morita con coco. Lo que es la tecnología. Claro. Lo que es la tecnología. Vos sos el primo, ¿no? Sí, el primo. Y el primo. ¿Qué más primo? Al primo John de Arrimo, dices. No. Oye, Pablo, Pablo está caminando por la calle. Está en Nueva York. ¿Qué dice, brother? Qué chévere que hayan ido. Les he pedido muchas veces y soy un gran fan de ustedes. ¿Ah? ¿En serio? ¿Corregiraste? ¿Por qué? Muchas veces. Si te tengo que explicar por qué necesitas más ayuda de lo que pensaba. Ahí está, ahí está tu mamita. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Dígale, aquí dándole comer un montón de bajos, dígale. No. O sea, no, ustedes, nosotros. Pero estamos aquí haciéndole apoyo a tu mamá. Qué bueno, qué alegría. De verdad, me gusta mucho que estén allá. Nunca pensé que ustedes iban ahí. Sí, así somos. Pero ve, esto para que lo veas ya mismo por YouTube o también por la señal internacional de Ecuador TV, ¿no? Claro, siempre los veo yo por YouTube. Todas las semanas estoy pendiente de ustedes. Oye, brother, que gusto y siga confiando, ¿no? Bueno, ahí está su hijito. ¿Le extraño o no le extraño? ¿Cuántos hijos tiene usted? Sí, dos. ¿Dos? ¿Y el otro? ¿Y aquí? No, en Suecia. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Usted hace hijos de exportación. ¡Listo! Fugta ñaño, esto es... Esto es la dosis. Esto es, ve. Esto es dosis, no es nada más. Esto es dosis. ¡Qué rico la yemita! Esto es light, ¿no? Marita, es light. Es light. Ay, light. Está horrible, doña María. Y nos demoramos ni tres minutos, señor. Pues aspiramos esto. Ya está. Esto todos los días. Frescaso. Oiga, doña María. Tiene el palacio del jugo 2. Sí. La venganza. La venganza. ¿Y dónde es Bea? Aquí a diez pasitos. Vamos a diez pasitos, vamos contando. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. Pasos de quién era. Ha sido más. Bueno, él está con unos veinte ya. Buenas. Buen provecho. Es el local me necesita. Y aquí atiende. Y aquí atiende su sobrino. Buenas. 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 ¿Cómo te llaman? Andrés. ¿Y cómo sabe usted que es el primo? ¿Por qué dijo que es el primo? Escucho lo que me dice. A mí me repito. Yo repito, pues soy prensa, entonces repito. ¿Y usted es el primo de Juan Carlos? Sí, yo soy el primo de Juan Carlos. ¿Y tú atiendes aquí? Yo soy el administrador de aquí. Pero es el hijo de tu mamá que está abajo. Sí, ya. Es un negocio, es un negocio familiar, es todo esto. Claro. Siga, por favor, Role. ¿Y cuál es tu especialidad? Los jugos. Tónico reforzado tres en uno. Ve con Rambo. Cualquier tónico que tenga Rambo en la portada, ve. Porque sirve. Sí, sí. ¿Y esto? Ah, el extracto de malpa. El extracto de malpa, sí. Eso es para ponerle levanta muertos para el colorado y que... Dale, dale un levanta muertos, dale. Dale, dale, dale. Triple reforzado. Ya, triple, triple. Porque se va a cazar, pues, el colorado. Se va a cazar. Sí, se va a cazar. El colorado es como sazón, solo que en vez de en el pelo tiene toda la fuerza en el bigote. Si se corta el bigote me queda peor. Es la figura, es la figura. Vamos, aguacate. Aguacate, ya. Borojó. Ya. Le ponemos un toque de alfalfa. Lechita. 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 Pero esta es leche de... De vaca soltera. Ah, vaca soltera, yo sé. Panela. Para dulcecito, dulcecito. Y todos huevitos de codones. Con huevitos de codones. Con casca y todo. Con cascara y todo. Porque en la cascara está la mitad. ¿Y esto qué es? Nueces. Para que le reactive. Colvita granulada. Ahí viene el extracto de malta. El extracto de malta. Que es la base primordial de este jugo. Se fue. Buena, ¿no? El condubio ahí. Colorado, colorado. Ciervase, por favor. Ahí colorado. Ahí. Se fue. Que se le quede en el mostacho. Por favor, que se le quede en el mostacho. por favor que se quede mostacho, por favor, por favor, sonríe Colorado, sonríe, ahí, sonríe, sonríe eso es rico, que rico es una cerizona para Colorado dime a ti el bigote Colorado tú no asistamos nada Colorado chuta ¿tienen Facebook, Twitter? si, Facebook hola Facebook, porque Facebook es del pueblo, el Twitter es de los añados es el palacio del jugo el palacio del jugo, sí entonces dile a Andy Pandi haz lo tuyo Andy Pandi haz lo tuyo ya, deseo una suerte, ¿no? deseo una suerte, ya volvemos entonces, ¿no? en un ratito o sea, no sé de cuánto un chas, un chas cambiamos de ropa, ¿te? sí, sí, ya volvemos ¡hey! sí, sí, ya volvemos